Reyrán ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Detente que ven! ¡Amenos do Eles! ¡Vamos a Nizanka! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero luchar, no quiero luchar, no quiero luchar. ¿Qué? Everybody come and see that. His life cannot be in danger. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Au revoir. Genre lui. Le tout go va mal. Au revoir. Le tout go va mal. Même après la mort, les gens regalent leur argent. Je suis venu. Tu l'as remis la soin question. Sinon, ça va. Ça va, ça va. Tu comprends? Au revoir. Por favor de venir, tú deberes estar allí para irme a la parte del barrio. Así es que la Tego va mal. ¿Cuál es? ¡Ahora! ¡Esto es un poco! ¡Gloce, pierde! ¡Gloce, pierde! ¡Gloce, pierde! De la parte que te veo, te duele a un apartado. ¡Suscríbete! ¡Préta que esté donde para ver! ¡Gracias!